No venía nada para mi futuro, solo en la vida luchar y luchar Miraba lo lejos, nunca se enteró, y una lucecita podía divisar Miraba lo lejos, oscuro se enteró, y una lucecita podía divisar Y por que de pronto llegara la logra, donde en tu esfuerzo la iba a cruzar Pero fue cansado, en el punto un rato, saqué la guitarra, me puse a cantar Y del otro lado, viste el abacado, y otra mi gente dejó la luchar Y un amigo hijo, el blanco del pueblo, y el pueblo de México, cada pueblo popular ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Con los ojos musolosos, ahí va el viejito Pedro Regriando su paso lento, como queriendo aflojar Sus manos, raíces chicas, cicatrices de las trillas Donde ya su monumento, de carne y hueso nomás Sus manos en el bolsillo, del saquito con que un día En una bailante al campo, a María conocí Toda la ternura de un recuerdo tengo Cuando en tiempos hilos me pongo a pensar El patio de tierra, el carro arenero Y aquel saino viejo que solía ensillar Está amaneciendo Y la vida se me va Lejos están las estrellas Yo las quisiera tocar Sin un destino buscando un puerto del amor Para encontrar un beso, una caricia O esa mirada que abre un poco de los dolores No le queda ni pa'l vino, pero le sobran las rosas No le queda ni pa'l vino, pero le sobran las rosas De que valen discusiones ante una causa perdida No habrá que no tenerte esta vida Ya no olvidas O sabrá que no tenerte esta vida Ya no olvidas ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de las horas Es la canción que llora sobre mi ventana Fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como lenita seca Rescoldos de fogones que invitan a matear Mi padre era fuerte lo mismo que un roble Porque enfermo cuando no estuvo jamás El peso de los años que tenía vividos Le cayó de golpe y lo hizo aflojar Cuando la vida no puede cambiar Hay otra vida que no parezca Sufresionado de mi vida No te confundas Yo te quiero de mucho Y con querer es suficiente Hay otra cosa que pesa en su peso Más adelante vas a comprender Yo pretendía que te hiciera daño Todo lo lindo que te quise dar Quizá fue miedo de no lastimarte Nunca te dije que tendría final Gracias, mi amor, Che ¡Eso! 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 Con la gana se explota Con la garganta rota De la la felicidad Si todo el mundo se explota Reviéndome un anajo Por el mundo y el río Comino de la paz Con toda mi alegría Levando mi estería Picando por la paz La paz en todo el mundo Comunos de patterns Muchas gracias y en un rato volvemos